bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy 10 de agosto es el lanzamiento de este genial juego llamado player o jugador 22 acá vamos a ver diferentes deportes y con unas maneras de jugar bastante bastante fuera de lugar pues entonces como podemos ver acá les voy a enseñar aquí en el locker tenemos patrocinantes de marcas reales pero vamos a ir a lo que es el menú principal del juego de hecho acá luce bastante bien no hay prácticamente dientes de sierra muy buena resolución y bueno los modos de juegos acá tenemos entrenamiento tenemos juegos locker noticias acerca de y la configuración que entonces vamos a ir primeramente a lo que es el entrenamiento y aquí vemos diferentes tipos de juegos y diferentes tipos de niveles hay como que 30 niveles por cada juego entonces vamos a comenzar rápidamente con este ok welcome to the control drill this series of training will help you develop your heading techniques reaction times and body shape in front of you is a control when the game starts a ball will be passed from the center of the portal and all you need to do is watch your life bar below you need to keep scoring otherwise it's game the more ready ya no me interesa vamos ah ya ok con la cabeza ok no 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 más fuerte más fuerte ok ahora sí ok ok vamos bien me gusta no y de verdad gráficamente está ah está increíble pero vamos vamos que falta el idioma hasta nintendo estuvo desde hace tiempo introduciendo varios idiomas de su juego por dios ok una vez más vamos a ver ok lo que no me parece del tutorial o del entrenamiento mejor dicho porque es entrenamiento es que por lo que veo hay que acertar completamente o sea hacerlo al 100% porque no te dejan avanzar ok ok uff pensé que no iba a entrar muy alta ah vamos ah por poco ah no pero es que no entro esa y no entro ah por dios no ya perdí ven no te deja avanzar tienes que intentarlo siempre tienes que hacerlo todo perfecto y es un punto que veo negativo en este juego vamos a intentarlo una vez más es difícil es difícil es difícil me hace acordar el juego de los de los frisbees no a ver vamos a menú vamos a probar otro juego no sin tutorial estoy harto de los tutoriales inútiles en los juegos de verdad y menos si no hay idioma español ok aquí supongo que es así a ver a ver ah ok ay me estarán diciendo bueno pero porque no pusiste el tutorial no porque lo que quiero es mostrarles rápidamente los juegos de verdad que a ver ah ok pero acá lo tengo que hacer más rápido sí porque cada vez como que va a la a la barrita verde pero bueno ya vimos ese vamos a probar este ahora continuar cero tutoriales es algo muy molesto en este tipo de juegos últimamente nuevos lanzamientos y ha pasado con juegos de 30 dólares y no hay ni siquiera unos subtítulos en español no 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 puede ser no puede ser así que ajá ahora ok el balón se ve muy bien ah no pensé que lo tenía que lanzar ok por lo menos me pusieron musiquita ok Big Saber ok esto está genial de hecho se siente muy genial cada vez que pasamos el balón por un aro uff que hay a quemar calorías acá vamos a ver estas no sé ok son como especiales a lo verde la morada ya no había visto las figuras ahí azul ok este juego si me gusta está genial la verde ah ay aquí no vi figura ah la morada roja y al ritmo de la música ok que le pasó a Big Saber basquetbol jajaja jajaja y les aseguro que no me lo validan porque no lo hice al 100% wow ay no lo puedo tirar si ay ok ni siquiera bueno supongo que es así vamos a darle main menu y ya este sería el otro porque acá en entrenamiento solamente hay 3 así que vamos a el menú vamos a juegos me cansé un poco y aquí si no sé si tenemos que ir desbloqueando los diferentes tipos de juego pero o no sé si estos son los 30 juegos que hay que supongo que sí 9.750 vamos a ver porque estuve viendo acá que estos son paquetes descargables de pago dice comprar ahora entonces vamos al que está disponible continuar ok vamos a ver izquierda o derecha ay Dios mío a ver derecha ok tenemos que darle a los bloques nos van a lanzar pelotas acá ay no no es fácil no es fácil porque se van para arriba entonces miren ahí rompí un bloque o sea le doy a 5 porque de paso tengo que acabar con todos los bloques así me quede 1 no paso vamos ah me quedan 2 no 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 vamos ah ya yo he intentado darle así ven miren el juego es muy técnico eso no me gusta quizás lo hacen así para como tener como que una una experiencia de verdad de gimnasio de quemar calorías pero wow vamos que son muy estrictos al primer tacto ay vamos vamos es muy difícil la física está bien pero como pasa en este tipo de juegos no es perfecto ah vamos me queda 1 me queda 1 ay 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 ah ay al fin al fin dios mío ven ven ahora si sale next level tienen que ser al 100% ah no pero seguimos en lo mismo pero otro nivel entonces son 30 niveles de este juego vamos vamos ok lo hice la primera wow no pero igual no me gusta no me gusta por lo estricto que es level 3 y entonces donde están los otros juegos a ver ahora se van cambiando de lugar que bueno a ver vamos a darle así a ver le di como muy duro no vamos no eso es rompe rompe ah mira para donde se fue esa no vale es muy difícil es muy difícil no 2 1 0 muchos bloques main menu wow no y bueno no veo los otros juegos pero vamos a ver acá si level 3 o sea que son 30 niveles de este único juego wow no sé no entiendo nada aquí porque entonces en el entrenamiento hay 3 juegos nada más vamos a ver aquí estas son las para modificar el tipo de juego pero bueno yo voy a ir conociendo más este juego le voy a dar una segunda oportunidad por ahora esto es un primer vistazo en su día de estreno en la Oculus Store en la descripción van a encontrar el enlace oficial de compra así como la descripción y el precio entonces no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban en el canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad que no lo han hecho